A ver, Carmen, es que parece que estoy haciendo un recuento de cosas negativas, perdón, pero has estado en Oceánica, ¿sí, no? Sí. Estuviste en una clínica en Cuernavac. Sí. Estuviste en Guadalajara. Sí, bueno. Sí, ¿no? No es precisamente una clínica. No era precisamente una clínica. ¿Un anexo? Era una granja. Una granja, ok. Sí. Pero estuviste en una granja aquí en México también. Sí, sí. Donde yo te fui a ver. Tremenda, sí, sí, sí. Donde era una cosa espantosa. Después estuviste en el Fray Bernard, ¿cómo se llama? En el Crazy Fray at Gran Turismo, querido. No, no, no. Es que, fíjate. ¿Un Fray Bernardino? Un Fray Bernardino. Que es un lugar psiquiátrico. Así es. ¿Cómo has batallado, mija? No, qué bueno que batallé todo eso, porque, y que tuve la capacidad, esta gran capacidad que Dios me dio, de resiliencia. Claro. Sí. De mucha confrontación, pero también de mucho crecimiento. Por toda esa vivencia, yo decidí estudiar adicciones, tanatología, prevención del suicidio, o todas esas cosas. Y ahorita vamos a, ahorita vamos a eso. Sí. Pero, 14 fracturas tuviste, en un taxi, te aventaste del taxi. Pues yo no me acuerdo de eso. Pero que de los madrazos, si te acuerdas. Bueno, yo desperté de un estado de coma que, pues muy lastimada, sí. Pero yo no te puedo decir qué fue lo que pasó. Y creo que he aprovechado, sí, esta oportunidad de vida, favorablemente, con congruencia, con conciencia, con dar mi testimonio. Con esas conferencias que estremecen a las personas, como las llego a estremecer, ¿sí? Porque, de verdad, es impactante. Estrémécenos, dinos qué. ¿Qué? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Tocaste el fondo. ¿En qué momento toqué el fondo? En que tú me fuiste a ver a un lugar donde vivía de la manera más paupérrima, sí. Y alejada de mi familia, sola. Abusada. Entonces, abusada. Pues, abusada, ¿en qué sentido, querido Gus? Sexualmente. Fíjate que alguna situación de esas sí lo llegué a vivir. Pero ya no quería vivir nada de esas cosas, justamente. Estando en ese lugar, triste, sola, alejada de mi familia, le pedí a Dios que me devolviera todas las virtudes con las cuales nací, como te las dio a ti y como se las dio a todo mundo. Se lo pedí tan de corazón, que me lo concedió. Me lo ha concedido porque... Porque vivía en una soledad tremenda. Porque estaba totalmente vulnerada, porque no me gustaba lo que veía en el espejo. Y en ese momento era la sombra de esta carne maravillosa que he reconstruido. Pero en ese momento, en esos años era la sombra y no me gustaba y me harté de vivir mal. Y me harté... De que no tuviera valor mi palabra, de que no tuviera valor mi verdad. Que la verdad es una y es universal. Me harté de la lástima. Entonces trabajé para reconstruir todo eso. Y se va a requerir tartarse también de los efectos que causa el alcohol y la cocaína después de un tiempo. Al principio es a toda madre, después es un infierno al cual no encuentras la salida. Regresamos Carmen Campuchano.